Estamos recolectando plásticos y parece que no hay nada, pero nos estamos sorprendiendo porque al levantar las rocas es increíble. Mi nombre es Miguel, formo parte del proyecto EnviroPlanet, que durante los últimos años está llevando a cabo uno de los estudios más ambiciosos sobre los efectos que tienen los microplásticos en la salud del planeta. Aquello de lo que nos deshacemos acaba volviendo a nosotros de una u otra manera. Existe tanto plástico en el medio ambiente que hemos generado un nuevo ecosistema, la plastisfera. Toda generación tiene su guerra y esta es nuestra guerra. Tenemos una responsabilidad con la historia y con las generaciones que están por venir.